Hola, en este video estaremos revisando algunas relaciones y diferencias entre la lengua de señas mexicana, el ASL, es decir, la lengua de señas americana, el Sistema Internacional de Signos y el Español Signado. Uno de los primeros mitos que derrumbamos cuando empezamos a aprender lengua de señas es que la lengua de señas es universal. Muchas veces creíamos que cualquier país, todos los países más bien, utilizaban la misma lengua de señas y que si yo aprendía lengua de señas aquí en México, me iba a cualquier parte del mundo y los sordos me iban a entender. Por supuesto, ahora que ya nos hemos acercado a este tema, entendemos que esto no es así. Cada país tiene su propia lengua de señas, inclusive aquellos que comparten en la lengua oral la misma lengua. Pongamos por caso, la mayoría de los países latinoamericanos que utilizan el español como lengua principal. Es interesante que pese a que, por ejemplo, Argentina, Colombia, utilizan el español como nosotros y entre hispanohablantes todos nos entendemos en la oralidad, sí percibimos ciertas diferencias, pero en general usamos la misma lengua, no pasa lo mismo en lengua de señas. Es decir, si yo sé lengua de señas mexicana, probablemente me tope con una persona sorda u oyente que hable lengua de señas argentina o lengua de señas colombiana y no voy a entenderle. Esto es porque los antecedentes de cada una de las lenguas son distintos, es decir, no comparten los mismos árboles genealógicos que comparten las lenguas orales. Si bien todas las lenguas que son, todos los países que usan la lengua español, son países hispanohablantes, tienen por supuesto sus antecedentes en la región de Castilla, en España, y también sus antecedentes en las lenguas latinas, no en el latín. Ahora bien, esto no es igual en las lenguas de señas, las lenguas de señas tienen árboles genealógicos diferentes. Por ejemplo, en nuestro contexto, la lengua de señas mexicana tiene una relación muy estrecha con la lengua de señas francesa, es su principal antecedente, el más cercano. Y pues está muy cercana las configuraciones, la estructura, son primas hermanas de la lengua de señas americana y la lengua de señas brasileña. Entonces son totalmente distintos los panoramas de las lenguas orales y las lenguas de señas. Por esto, no podríamos pensar en que haya una lengua de señas universal. Ahora bien, esto es importante entenderlo, porque cada cultura, cada grupo de personas que hacen comunidad y que generan cultura propia, evidentemente también desarrollan una lengua. Son dos elementos que no se pueden separar nunca, lengua y cultura. Entonces tenemos que entender que las comunidades sordas que se desarrollan en distintos países, países, evidentemente desarrollan una cultura y una lengua distinta. Entonces, ¿qué relación tiene la lengua de señas mexicana con otras lenguas de señas? Bueno, es una relación muy similar a las que existen entre las lenguas orales de países vecinos. Por ejemplo, en nuestro contexto, en el español y el inglés. Muchas veces hay expresiones del inglés que se incorporan al habla cotidiana de los hispanohablantes. Bueno, en buena medida ahora por la globalización, pues justamente la lengua, el inglés es la que predomina en todo el mundo. Pero independientemente de eso, es nuestro vecino más cercano e incorporamos en la vida cotidiana muchas veces expresiones como, por ejemplo, solemos decir siempre ok o checar. Ok, por ejemplo, es una expresión que se sigue utilizando tal cual en el inglés y nosotros la hemos incorporado de manera cotidiana. Y en el caso de checar, es de hecho una transformación que ocurre a partir de una palabra del inglés que significa check. En tal caso, bueno, pues al final se termina incorporando en la lengua de manera cotidiana. A lo mejor no en un registro formal. Pasan procesos muy naturales a todas las lenguas en donde se comparten a veces el vocabulario. Siempre es importante entender que cuando ya tenemos una palabra de nuestra lengua para referirnos a un determinado concepto, pues es mejor utilizar esa palabra y no un préstamo lingüístico de otro país. Lo mismo pasa en el caso de la lengua de señas. En lengua de señas mexicana, a veces se han incorporado expresiones o señas que forman parte de otra lengua, como el AICL que es de Estados Unidos. Justamente, esta expresión OK también es una de las señas que se utiliza mucho dentro del contexto de la lengua de señas mexicana y realmente es originaria de Estados Unidos. Y estos préstamos lingüísticos no quieren decir que estamos apegándonos únicamente a lo que ellos hacen. Más bien, son préstamos que ocurren. En términos generales, esto ocurre siempre entre las lenguas. Evidentemente, al ser las lenguas más cercanas, el vecino de Estados Unidos, pues siempre influye. De hecho, aún entre el español y la lengua de señas mexicana también hay ciertos préstamos. Aunque aquí es un fenómeno un tanto más complejo y importante entender cómo se da. ¿Cómo es que el español de nuestro país está influyendo en la lengua de señas o ha influido? Bueno, la historia es muy larga. Realmente hay mucho que entender históricamente y socialmente cómo se han ido construyendo estas relaciones entre las personas oyentes y las personas sordas. Una vez que las personas sordas empezaron a hacer comunidad y empezaron a homologar su lengua, pues también empezaron a incidir personas oyentes que querían, de alguna manera, contribuir a los procesos educativos de las personas sordas. Y esto hizo que hubiera un encuentro entre ambas lenguas. La lengua de señas que se iba consolidando, que se iba construyendo, y la lengua oral, que es la que utilizamos, que es el español. Bueno, entonces, hubo corrientes educativas como una denominada oralismo, que, de hecho, justo lo que buscaba, más allá de ayudar a consolidar su propia lengua a las personas sordas, buscaba que estos se rehabilitaran y pudieran utilizar la lengua oral como tal, el habla. Esta corriente aún está vigente. Algunas personas todavía siguen promoviéndola. Y, bueno, es una postura que, pues, es muy respetable. Cada persona tiene su propio criterio y lo respetamos. Sin embargo, lo que sí ha pasado es que al encontrarse ambas lenguas, el español ha influido muchas veces de manera, digámoslo así, negativa en la lengua de señas. Y a veces no. A veces ha habido construcciones que los sordos han adoptado y sin ningún problema. Al final son lenguas en convivencia. Muchas de las señas, por ejemplo, que los sordos en su momento acuñaron, que tienen relación con conceptos más abstractos, utilizaron y adoptaron las letras iniciales de esas palabras. Por ejemplo, pongamos, por ejemplo, el caso de psicología. La seña de psicología justo se utiliza con la letra P, que, como sabemos, en el español se acostumbraba a escribir con la letra P, aunque ahora también ya ha cambiado eso con la letra S, pero originalmente con la P y luego la S, ¿no? Entonces, justo se adopta la letra P para marcar el concepto y es una decisión de la comunidad sorda. Se empieza a difundir y es la que hasta la fecha sigue siendo. Pero muchas veces pasó que sí había señas muy naturales de la comunidad sorda y quienes en el proceso educativo o por otras razones querían acercarlos al español, empezaron a filtrar más y más señas que tuvieran letras iniciales. Cuando surge de la comunidad sorda, pues eso no representa ningún problema porque es decisión de ellos, pero el problema es cuando alguna persona oyente quiere meter alguna letra forzando o influyendo de alguna manera con el español a la lengua de señas. Insistimos, la convivencia entre lenguas es natural, así ocurre entre todos los idiomas, pero pues también se trata de preservar la naturaleza de las lenguas. Es un poco similar a lo que ocurre con las lenguas indígenas. En el caso de las lenguas indígenas, recientemente se han ido empoderando las comunidades y han defendido sus derechos lingüísticos y lo mismo está pasando con las comunidades sordas. Están buscando de alguna manera rescatar su propia lengua y liberarla de las influencias externas. No se puede hacer al 100%, eso es más que claro, porque pues entre seres humanos al convivir hay influencias entre todos. Pero sí hay que evitar de la mejor forma y dejar a cargo de la comunidad sorda que ellos decidan cuál es el vocabulario que quieren utilizar. Ahora bien, hay casos en los que actualmente la comunidad de personas sordas, justamente en este proceso de revisión de su vocabulario, de rescatar la esencia de su propia lengua, están tratando de depurarla de esas influencias que en algún momento hubo. Pero a veces también están queriendo cambiar algunas señas que surgieron así, de hecho, desde la comunidad de personas sordas, como esta seña de psicología, que algunos actualmente están proponiendo que se utilice esta otra para referirnos a estos procesos de psicología. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Está bien o está mal eso? Bueno, puede ser que cada persona, sobre todo desde su expertise, a lo mejor desde la lingüística, puedan decir, no, no está bien, o sí, sí está bien. Lo que es claro es que nosotros, como usuarios de la lengua de señas, como estudiantes de la lengua de señas, tenemos que estar atentos a lo que la comunidad hace. Va a ocurrir algo muy similar a lo que pasa con otras lenguas, es decir, por ejemplo, en el español, tenemos un organismo regulador, bueno, más que regulador, que vigila, que supervisa de alguna manera que se respete la estructura, la historia en general de la lengua, que, como sabemos, es un conjunto de asociaciones que vigila el uso del español. Ahora bien, este diccionario que se genera, este conjunto de instituciones, vigila lo que es de manera formal o autorizado en el español, pero no de manera tal que pueda evitar que los usuarios digan cierta expresión. Hace 20 años no era bien visto utilizar la expresión chido, por ejemplo, que es una expresión muy coloquial, y era mal visto, no se aceptaba. Actualmente ya está incorporado en el diccionario de la lengua española. Y, pues, al final se hace lo que los usuarios hacen, se tiene que aceptar y regular lo que los usuarios hacen. Entonces, en la lengua de señas mexicana no hay un organismo que vigile, como tal, el uso de la lengua de señas. Y, sin embargo, las comunidades sordas cada vez están teniendo mayor incidencia en ese tema. Hay algunos líderes sordos que verdaderamente, más allá de asumir una postura política, están asumiendo una postura de liderazgo en el sentido de buscar, convocar a la comunidad de personas sordas a que opinen con relación a su propia lengua y que, en conjunto, decidan cómo utilizarla adecuadamente. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que estar muy atentos a qué es lo que ocurre, a qué es lo que deciden las personas sordas y hacerlo tal cual, respetarlo. Ahora bien, justamente retomando este tema, retomando este punto de que a veces el español ha influenciado demasiado en la lengua de señas, es que surge esto denominado español signado, que se refiere a que, en vez de utilizar la estructura sintáctica, la gramática de la lengua de señas, simplemente se sustituye cada una de las palabras del español por una seña. Y, básicamente, si hace la estructura tal cual, por ejemplo, si yo quiero decir, en lengua de señas, la niña está jugando, y en lengua de señas, simplemente diría algo como esto. Por ejemplo. Y con eso se transmite la idea. Puede haber otras posibles combinaciones, pero al final, algo parecido. En cambio, si yo lo hago en español signado, sería algo como esto. Entonces, vemos que vamos con el español tal cual, obedeciendo cada una de las palabras que se utilizan en la oración, la niña está jugando, entonces, en esa estructura. Y esto es algo que ha perjudicado muchísimo la naturaleza de la lengua de señas. Muchos sordos han aprendido de forma incorrecta la lengua de señas precisamente por esto. Porque, pues bueno, a diferencia de nosotros que hemos homologado nuestra lengua precisamente a través de los procesos educativos y a través de la educación no formal en nuestro hogar, en donde desde pequeños aprendemos la lengua, la gran mayoría de los sordos no aprenden la lengua de señas de esa misma manera. Más bien, muchos de ellos empiezan muy tardío. Algunos, cuando bien les va, empiezan en el periodo escolar, es decir, cuando entran a la etapa preescolar o primaria. Pero conocemos muchos casos que empiezan ya siendo adolescentes o inclusive adultos. Entonces, cuando adquieren tardíamente la lengua de señas, evidentemente no es lo mismo que si lo adquieren en su etapa inicial de vida. Y mucho más aún es cuando nunca tuvieron acceso a ninguna lengua ni a ninguna estimulación cognitiva ni nada. Cuando esto ocurre, pues es todavía peor porque no solamente no acceden de manera natural a su lengua, sino que pues tienen retrasos a nivel cognitivo y eso supone otros retos. Bien, por último, vamos a comentar con relación al sistema internacional de signos o de señas. Este sistema internacional no va a sustituir nunca a las lenguas porque a diferencia de las lenguas de señas de cada país que sí son usadas por comunidades de personas, el sistema internacional más bien lo que pretende es ser una herramienta de comunicación en momentos en donde coinciden muchas personas sordas de muchos países. Y cuando analizamos de cerca el sistema internacional que se ha generado, este pues observamos que tiene una gran parte del ASL como base para construir este sistema y influencia de otras lenguas como la lengua de señas española y un revoltijo de todas las demás lenguas. Es decir, hay aportaciones de todas las lenguas de señas del mundo para desarrollar este sistema aunque se basa principalmente en el ASL. Ahora bien, este sistema internacional, insistimos, nunca va a sustituir a ninguna de las lenguas de señas porque sería algo muy parecido a lo que en su momento fue el Esperanto que si ustedes conocen un poquito de esa historia pues era una lengua que parecía ser, se pretendía, que sustituyera a todas las lenguas que se utilizan en el mundo como para unificar los idiomas. Y pues lo cierto es que esto no es posible precisamente por lo que ya anteriormente habíamos comentado esta relación tan estrecha entre cultura y lengua recientemente acaba de pasar a nivel internacional se recordó el Día Internacional de la Lengua Materna y justamente esto es con la finalidad de recordar la importancia de que cada una de las comunidades lingüísticas pues preserve su propio patrimonio es decir, su propia lengua y la transmita a sus sucesivas generaciones. Entonces, los sordos no son la excepción. Las personas sordas vistas desde esta visión, desde esta perspectiva social, antropológica, pues tienen que ser respetadas en sus derechos lingüísticos. Tenemos que estar atentos a lo que ellos hacen y como usuarios, como estudiantes de la lengua de señas pues entender que es una lengua tal cual, completa que en este momento sí está en su gran mayoría homologada es su corpus más importante, es único y lo aprendamos, una vez que lo aprendamos vamos a poder comunicarnos con cualquier sordo del país pero lo que sí también tenemos que entender es que en otros aspectos, en otras áreas como por ejemplo en el campo científico en los aspectos tecnológicos los neologismos van construyéndose de manera gradual y esto nosotros tenemos que respetar lo que hagan los sordos tenemos que estar atentos a lo que ellos hagan y mantenernos al margen como personas oyentes aún cuando deseamos compartir con otras personas lo que sabemos que es totalmente admisible es totalmente bueno justamente eso es lo que estamos haciendo ahora pues sí evitar ser dogmáticos sí evitar caer en influenciar a lo que los sordos están haciendo y respetar, estar cercanos a ellos bien pues con esto concluimos el objetivo de este video precisamente era dar un panorama amplio de cada uno de estos temas realmente cada uno de esos temas por sí mismos da para hablar muchísimo y podríamos hacer muchos videos tan solo de cada uno de estos temas entonces bueno probablemente hayan surgido dudas tengan algunas inquietudes y no duden en comentárnoslas y como siempre les animamos a que si desean que pues sigamos publicando más contenido como este nos regalen un like y también se suscriban al canal para que pues nos motiven a seguir haciendo este tipo de contenido y también que nos sigan en nuestras demás redes sociales en donde constantemente estamos compartiendo información que les permitirá seguir aprendiendo lengua de señas y que les permitirá seguir acercándose a la comunidad de personas sordes 12.7 deア madamования 2.5 3.7 3.4 7.4 8.5 5.4 9.5 9.5